Bien, hola, ¿qué tal? Madridista, recordad dejar like y suscribiros a este canal. Vamos con la noticia de hoy, noticia, donde, bueno, Faisal Amari, esta madre representante de Mbappé, ha hablado un poquito del tema de Champions, donde dice que está contenta con que no le haya tocado el Real Madrid, porque es el mejor equipo de Champions, también junto al City. Dice que le gusta que no le haya tocado, porque claro, en su próximo equipo hubiera sido un poco raro, ¿no? Eso no lo quiere decir, todo el mundo lo sabe, pero lo dice por, no, es un gran rival, entonces no lo creamos, ¿no? Lo creamos en la final y ya veremos qué pasa. La verdad es que imagínate que hay una final PSG-Real Madrid en esta Champions con el Mbappé de por medio, luego viene a nuestro equipo, es un poco raro la situación, ¿eh? Veremos porque es posible, es posible que pase, porque cada uno está por un lado. Entonces veremos, al final el PSG, por ese lado puede ser el mejor equipo, no lo sé, habrá que verlo. ¿Nosotros somos el mejor equipo? Bueno, está el Bayern, el Arsenal, el City, es complicado, ¿no? Pero bueno, que está contenta que no le haya tocado el Real Madrid en cuarto de Champions y sabe que no le va a tocar hasta la final y ya en la final ya veremos qué pasa, ¿no? Así que bueno, pues ya veremos qué pasa, ¿correcto?